La sesión quinta del Consejo de Estado anuló la elección del Contralor Departamental de Arauca, Luis Fernando Márquez Alzate, por la Asamblea Departamental de Arauca. Los diputados se encuentran en vilo por la queja disciplinaria interpuesta. Sí, hoy tenemos la noticia del fallo de segunda instancia expedido por la sección quinta del Consejo de Estado, que ratifica y confirma la anulidad electoral del Contralor del Departamento de Arauca, Luis Fernando Márquez Alzate. El abogado demandante Carlos Alberto Merchan dijo que el Consejo de Estado ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca. Sí, efectivamente ya teníamos un pronunciamiento muy acertado del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, quien aceptó las pretensiones que se interpusieron en la demanda de anulidad electoral y por supuesto que acompañado con el concepto de la Procuraduría Delegada para el Consejo de Estado, la Procuraduría Séptima, que también conceptuó que efectivamente se daban todos los elementos probatorios para que se confirmara el fallo de primera instancia y lo que hizo la sección quinta del Consejo de Estado es darnos la razón y hoy ya se pronunció respecto a que se confirma el fallo de primera instancia y por lo tanto se decreta la anulidad de la elección del Contralor del Departamento de Arauca. El abogado demandante manifestó que existe una queja disciplinaria contra los 10 diputados del Departamento de Arauca. Bueno, paralelamente hay por supuesto una acción disciplinaria contra los 10 diputados que participaron en la elección irregular del Contralor del Departamento de Arauca con algo muy interesante que se llama medida cautelar. Dentro de esa queja yo hice la solicitud de una medida cautelar que debe ser resuelta en el transcurso de las próximas semanas. Yo consideraría que no llegaríamos al 31 de diciembre sin que se pronuncie respecto a esta situación que voy a reiterar en el día de hoy acompañada por supuesto del fallo de segunda instancia que ya nos deja un campo abierto con una prueba documental importante como es el fallo de la máxima autoridad de lo contencioso administrativo respecto a la anulidad del Contralor del Departamento de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca tenía que recomponer la terna luego de la renuncia de uno de los ternados. Sí, efectivamente esa es la base fundamental de la discusión que se planteó y de la demanda y es que debieron uno de los ternados al renunciar debieron recomponer la terna y no continuar con el procedimiento de elección de este participante porque precisamente la terna se había descompuesto y quedaron solo dos. Entonces deberían proceder a recomponer la terna, llamar al que seguía en el orden de mérito y ahí sí proceder a la elección. Ya lo ha decantado la jurisprudencia, ya lo tenemos ahora acá dentro de este mismo fallo, de esta sentencia muy consolidada, muy seria, muy aterrizada y también pues que acataron y acogieron todas las consideraciones de orden fáctico y jurídico que planteen la demanda de nulidad electoral del Contralor. Según el profesional araucano, los diputados actuales quedarían por fuera en los próximos días. Sí, sí, estoy completamente seguro que la Asamblea del Departamento de Arauca será cambiada en su totalidad en virtud a la situación documental probatoria que existe en estos momentos y que no le quedaría más camino a la Procuraduría General de la Nación que decretar esa medida cautelar de suspensión provisional de estos 10 diputados mientras se desarrolla toda la etapa de la investigación disciplinaria que culmine, por supuesto, con una sanción que está estipulada dentro del cuantum sancionatorio de 10 a 20 años aproximadamente. Con este fallo es un triunfo de la justicia y de los araucanos para que todo se haga bajo la ley. Sí, claro, por supuesto. Es un triunfo de la justicia, es un triunfo de los araucanos que queremos que las cosas se hagan con transparencia, se hagan con equidad. Es un campanazo de alerta para todos los servidores públicos de elección popular que creen que pueden hacer lo que quieran y que tienen patente de corso para andar haciendo vulneraciones a la Constitución y la ley. Por ahí vi a un diputado que se jacta de que él siempre ha salido bien librado de todas estas acciones jurídicas. Debería darle vergüenza que cada rato debe estar acudiendo a sus buenos amigos en Bogotá para que lo saquen de estos aspuros. Qué vergüenza de ese diputado que se jacta en redes sociales de que él está acostumbrado a eso. Claro, pero no todas las veces va a salir bien librado y estoy seguro que esta vez no se librará de esta acción jurídica disciplinaria que los va a dejar por fuera del escenario político. Los 10 diputados del Departamento de Arauca ya fueron notificados por la Procuraduría General de la Nación del proceso que se les adelanta.